...suero intravenoso, se le realizaron en el mismo campo en masajes cardíacos, posteriormente se le trasladó a un centro hospitalario donde lamentablemente perdió los signos hospitales. Él ingresó a este centro a las 10 y 59 am en el área de reanimación y emergencias. Se le continuaron realizando las pruebas por aproximadamente 20 minutos y se declaró fallecido después de las 11 y 15 o 11.20 am, pendiente del traslado a la morgue para una adopción. 11.15 am y aprovechando que estamos en este enlace también con hoy mismo comisionado Martínez Madrid, a las 11.15 aproximadamente Humberto Castillo Pérez fue declarado muerto después de haber sido llevado de las instalaciones de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Queremos dar a conocer algo por parte del señor Director General de la Policía Nacional. Acabamos de tener una reunión y una conversación de emergencia con el Director Estratégico y por instrucciones del señor Director General de la Policía Nacional, doctor Gustavo Sánchez Velázquez, todas, absolutamente todas las pruebas físicas a nivel nacional en la Policía Nacional, a partir de la fecha son suspendidas, incluyendo las pruebas físicas de evaluación rutinaria, de evaluación anual, las pruebas físicas de ascenso también son suspendidas hasta que se verifique qué es lo que podría estar pasando. No sabemos si son secuelas del COVID, tenemos que investigar eso. El compañero policía de Castillo Pérez era originario de Alubaren, Francisco Morazán, y como le digo, ya tenía 26 años de servicio. ¿Qué rango tenía él, comisionado? Agente de policía. Agente de policía. Él no estaba haciendo una prueba física de ascenso, como lo hemos hecho nosotros. Agente de la escala básica, ¿verdad? Agente de la escala básica. Durante estos 26 años él no optó para ningún curso de ascenso, sin embargo todos en la Policía Nacional, todos los agentes, clases, oficiales y oficiales vamos a mínimo dos pruebas físicas al año evaluativas, una de ellas es evaluativa, otra es para verificación en qué estado físico estamos, ya que necesitamos siempre mantener el peso óptimo para este servicio policial, que no fuera, por eso lamentablemente habrían demasiadas personas con sobrepeso, pero como le digo, se han suspendido todas las pruebas físicas a nivel nacional para la Policía Nacional, no queremos que esto vaya a volver a suceder hasta que sea investigado, sí lo hemos visto en el pasado, hace unos años vimos como un oficial de las Fuerzas Armadas en el Campo Marte se desplomó cuando iba corriendo también y lamentablemente murió, había allí en ese momento en el Campo Marte, igual que en Fuerzas Especiales, una ambulancia lista para trasladar a cualquiera, siempre hay un equipo médico de emergencia, lamentablemente ese oficial también en años pasados lo trasladaron a un hospital militar y murió, esto acaba de volver a suceder, lo tenemos que investigar, nos unimos al pesar y repito, no era un aspirante de la academia, era un policía que ya tenía 26 años de antigüedad en su servicio. Ahora, ¿usted tiene conocimiento, comisionado Martínez Madrid, si él tenía enfermedades de base, cuál era su cuadro clínico o su expediente clínico? La información de la hoja del contenido de grasa de cuerpo emitido y que se le explicó hoy a Humberto Castillo Pérez, él tenía 45 años de edad, tenía una altura de 166 pulgadas, tenía un peso ideal, un peso real de 156 libras, el peso ideal que debería tener es el de 166, por lo tanto no tenía libras de sobrepeso, se le verificó el porcentaje en el cuello, el factor de altura con la altura medida en el anexo, también un factor abdomen-cuello, se le hicieron las medidas también del abdomen y no presentaba ningún problema, es más, según la hoja del contenido de grasa de cuerpo, en las observaciones da a conocer por escrito que él está apto para hacer pruebas físicas. Recordemos que antes de hacer pruebas físicas, los policías siempre nos sometemos a estos exámenes médicos y si el doctor dice que no se autoriza la prueba física para un agente o un oficial, inmediatamente se le suspende hasta que esta persona ya esté en mejores condiciones. Quiero aclarar también que no se ha lanzado gran lacrimógeno en fuerzas especiales para estas pruebas físicas, ni en otras en el pasado, que esto fue lamentablemente un paro cardíaco fulminante que le pegó a él, como le podría haber pasado a cualquier otro funcionario en su oficina, en su cama o mientras está en el gimnasio. Vamos a hacer todas las diligencias posibles para trasladar el cuerpo inmediatamente del hospital hasta la muerte del hospital escuela para que se proceda con una autopsia de ley. Sí, solo finalmente para recapitular en esta información que también lamentamos, ¿a qué unidad estaba él asignado, comisionado Martínez? Él estaba asignado en la Dirección Nacional de Servicios Especiales, aquí en la ciudad capital. Tenía un acuerdo, según lo puede observar aquí, un acuerdo de nombramiento emitido con el número 2874, con fecha del 1 de septiembre de 1996, en donde se le acuerda al haber a él, como policía egresado del Instituto Técnico Policial, o el Centro de Policías para Formación, con nombramiento a la Policía Metropolitana de aquí en Teuxigalpa, con un salario de 2.500 lempiras. Eso fue firmado por aquel entonces el subcomisionado de policía, Santo Silvión Flores Reyes, cuando era subdirector administrativo de la policía. O sea que estamos hablando de un policía antiguo que no había ascendido, se había quedado en la escala más básica, no había ascendido a clase o suboficial, sin embargo se mantenía en forma y como es requisito para todos nuestros policías y oficiales hacer una prueba física al año, pues en eso se encontraba. Le repito, el director general ha suspendido a partir de hoy, con medida precautoria, todas las pruebas físicas para todos los agentes de la Policía Nacional. Y finalmente, comisionado Martínez Madrid, el informe forense sobre el otro episodio, o el otro incidente en el que también murieron dos personas, dos profesionales que aspiraban a entrar a la estructura policial en distintas formas. ¿Cuándo estará ese informe? ¿Cuándo será divulgado? ¿Si es que va a ser divulgado? Licenciado, yo no tengo acceso a ese informe, no sé quién... Bueno, es parte de...